El balón por el primer poste, llega el remate, un gol de Martínez, que manera de entrar al campo, acaba de conseguir el segundo para Municipal. Demostrar, va a demostrar a la afición que podemos hacer las cosas bien, y anotar y hacer lo que sabemos hacer. Yo inicié en la categoría sub-17, no jugaba en ningún equipo antes, me llamaron a prueba, vine a prueba, y gracias a Dios me quedé, el profe Machaín estaba, y bueno, él me ha dado la oportunidad, me ha visto, él me conoce, y me ha mantenido, y gracias a él también por la confianza que me ha tenido de estar acá. ¿Cómo fue esa decisión en Oyuta, decir me voy para Municipal a buscar un sueño? No, es algo muy bonito, estar en el club más grande de Guatemala, y algo que quería siempre, jugar fútbol, y se me dio la oportunidad. ¿Pero cómo fue que te decidiste? ¿Quién te trajo? ¿Cómo fue que te decidiste? Un amigo del profe Martínez, habló con un profe Martínez que está en categoría especial, Estuardo Martínez se llama, él habló por mí, y le dijo que si podía venir a prueba. Y bueno, yo vine, estaba el profe Macha, pasamos bastante tiempo creo yo, salí a las 3 de la madrugada en mi casa, para venir, que entrenaba a las 7. Y bueno, ahora vemos que gracias a Dios se me está dando la oportunidad de jugar. Sí, yo estoy, sí, ahorita estoy sacando mi carrera, este año empecé en la Universidad de San Carlos, estoy estudiando Derecho. En las Chamuscas siempre era delantero, jugaba un campeonato de libre antes, y sí, jugaba delantero. Y aquí pues desde que vine delantero, el único que, bueno, yo pienso que saqué a mi papá, que era muy bueno, pero lastimosamente no tuvo la oportunidad de jugar en ningún equipo. Y creo que el don viene de él.